Los increíbles beneficios de las zanahorias, que ustedes no los conocían. La zanahoria con nombre científico, Daucus carota. La zanahoria suele decirse que ayuda a broncear la piel y que es buena para la vista, pero más allá de estos efectos, la mayoría de los mortales desconoce la cantidad de beneficios, que reporta al organismo. Además la zanahoria contiene 40 calorías, proteínas 1 gramo, grasas 0.2 gramos, y vitamina C, vitamina E, y vitamina K, además de otros importantes nutrientes, como minerales y fibra. Al vapor, hervida, cruda, cocida, licuada o simplemente fresca y a bocados, la zanahoria forma parte del grupo de alimentos con efectos prometedores en la prevención de algunos tipos de cáncer. Junto con las espinacas y los tomates, hortalizas que también contienen carotenoides, sirven para prevenir el cáncer de mama. Y ahora pasaremos a ver los sorprendentes beneficios, de las zanahorias que nos tienen el día de hoy. 1. La zanahoria es bueno para los dientes. Comer la cruda fortalece los dientes y las encías. Ingerir verduras crudas como la zanahoria mejora el riego sanguíneo bucal y evita que las bacterias se adhieran a los dientes. Además, el flúor, presente en alimentos como las zanahorias, espinacas o manzanas, es un mineral fundamental para mantener en buen estado el esmalte dental y evita la aparición de caries. Y si quieren saber cómo preparar un batido de zanahoria, les invito a que se queden hasta el final del video. 2. Ayuda a regular el ciclo menstrual. Los estudios han confirmado que cuando las mujeres consumen zanahorias se reducen las irregularidades en el ciclo menstrual. También se aconseja para aquellas que sufren cólicos o dolores fuertes antes o después de la menstruación. Esto se debe a sus propiedades hemenagogas, que mejoran el flujo sanguíneo en la zona pélvica. 3. La zanahoria es bueno para la piel. Beber jugo de zanahoria es eficaz para deshacerse de manchas y cicatrices. También puedes aplicar la pulpa de zanahoria en tu piel para eliminar las manchas. Ayuda a la producción de colágeno en el cuerpo, el cual es un tipo de proteína que es esencial para el mantenimiento de la elasticidad de la piel. 4. La zanahoria es digestiva y diurética. La zanahoria reduce las posibilidades de padecer estreñimiento ocasional por cambios de estación o de hábitos, por ejemplo durante las vacaciones. Ayuda también, a tratar los cólicos abdominales y los dolores estomacales. Es, a su vez, un vegetal diurético y está recomendado para las personas con problemas renales o de vejiga. 5. Activa el proceso de bronceado. Seguramente hayas visto en las tiendas que algunas cremas bronceadoras tienen extracto de zanahorias. Esta hortaliza aporta una buena cantidad de provitamina A, que ayuda a broncear la piel de manera equilibrada y a reducir la probabilidad de quemaduras. Por ello muchas personas optan por comer más zanahorias en verano. 6. ¿Por qué las zanahorias son buenas para perder peso? Para empezar, las zanahorias son ricas en fibra, una de las sustancias más importantes a la hora de perder peso. La fibra no se puede digerir por el cuerpo, simplemente pasa a través del sistema digestivo y arrastra a otros alimentos con ella. Sin embargo, el cuerpo intenta digerirlo de todas maneras, por lo que envía más enzimas digestivas y esto, a su vez, provoca que el resto de los alimentos se digieran mejor, tengamos sensación de estar llenos por más tiempo y acelerar el metabolismo. 7. La zanahoria estimula el apetito. Otra razón por la que la zanahoria es ideal para los enfermos, tiene la capacidad de mejorar el apetito. De hecho, se ha comprobado que es beneficiosa incluso en tratamientos para la depresión cuando hay una pérdida de las ganas de comer. Y además de todo eso, sí, la zanahoria también es buena para la vista. Detrás de esa antigua recomendación se esconde la auténtica esencia de las zanahorias. Los betacarotenos son unos poderosos protectores que evitan el envejecimiento prematuro. No nos darán la vista de un pájaro, pero sí protegerán nuestra retina y evitarán la aparición de cataratas. La ingesa diaria de zanahoria está especialmente recomendada en casos de pérdida de la agudeza visual, y ceguera crepuscular, dificultad para ver por la noche o con poca luz. La OMS considera que la deficiencia de vitamina A, es la causa más importante de ceguera infantil en los países en desarrollo. Para poner en práctica toda esta maravillosa gama de efectos beneficiosos para nuestro organismo, tome nota de esta receta de zumo de zanahoria y cacao, muy recomendable para estos días de calor que nos esperan. Y ahora pasaremos a preparar un delicioso zumo de zanahoria y cacao para el buen humor. Los beneficios antioxidantes de la zanahoria con el vigorizante del cacao. Ingredientes para 4 personas. 560 gramos de zanahoria, 220 gramos de naranja, 10 gramos de jengibre, cebollino, cacao en polvo sin azúcar. Modo de preparación. 1. Pelar las zanahorias y pasarlas por la licuadora. A continuación licuar también el trocito de raíz de jengibre pelado. 2. Exprimir las naranjas y reservar un vaso tamaño chupito de ese zumo. 3. Mezclar los tres zumos en una jarra. 4. Mojar el borde de los cuatro vasos con el zumo de naranja reservado, y a continuación pasarlos por un plato llano, en el que se encuentre el cacao o el polvo. 5. Servir el zumo en los vasos y decorar con una rama de cebollino. Hemos llegado al final de mi video, si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir tres favores. Primero activa un me gusta en este video, segundo distribuyelo en tus redes sociales, tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mi, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada uno de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video.